El servicio que estamos prestando aquí hoy es estomatología, medicina interna, pediatría, ginecostetricia, aquí está el PAMI también, está enfermería, está rehabilitación, vectores, higiene, la ICI, están tomando muestras de la larva y al finalizar ya toda la jornada volvemos otra vez a aplicar la primera autofocal que estamos haciendo. Esto lo hacemos semanalmente, lo que es el autofocal, lo que es la parte de vectores, la vigilancia de vectores, pero el servicio médico venimos todos los días. Entonces viene un médico diario aquí y el pediatra, el clínico, la ginecostestra vienen una vez a la semana, tipo como el GBT que entra aquí. ¿Y por qué decidieron venir aquí? ¿Por qué decidimos? Porque esto es un lugar donde están las personas con condiciones que perdieron su hogar y para prestarles su ayuda, lo hacemos, diario lo estamos haciendo, no es hoy el primer día, pero lo hacemos hoy como jornada trayendo farmacia por la situación, el lugar tan lejano donde está, traerles la salud aquí al lugar de ellos. Y dime una cosa, ¿ves gratitud en ellos? ¿Hay agradecimiento ante este servicio de ustedes? Sí, sí hay agradecimiento, ellos sí tienen agradecimiento. Desde el primer día que ellos entraron aquí, al segundo día nosotros entramos y desde ese momento ellos han tenido el agradecimiento y la gratitud de lo que es la parte de salud. ¿Cuál es el nombre tuyo? Melba. ¿Melba? La O. ¿Melba La O? Cardoso. Melba La O Cardoso. La directora municipal de salud. Muchas gracias Melba. Gracias.